Es un evento que está dentro del calendario que hay de baño almuerzos, los baño almuerzos es una manera de juntarnos todos los motoclubs de Aragón, creo que son 17 baño almuerzos a lo largo de todo Aragón y este fin de semana le tocaba al cañiz y queríamos hacerlo lo mejor posible. Hay almuerzos en todas las tres provincias de Aragón y vienen desde todas las partes de Aragón. Cada motoclub sale desde su ciudad a Alcañiz en este caso, se les da de almorzar que está estipulado dentro de nuestras normas que tienen que ser huevos fritos por fuerza, en este caso en Alcañiz hemos puesto chorizo y longaniza y bueno tienen café, tienen cerveza, pero vamos aquí en realidad lo que cuenta es el ambiente, el coloquio entre los clubs y pasar una buena mañana. Unas siete o ocho personas haciendo dos huevos en tres sartenes distintas y luego tengo a cuatro personas igual haciendo chorizos y longanizas porque cada plato es de dos huevos, un chorizo y una longaniza. Con su trocito de pan, vino o gachiosa que no falte en la mesa, unas olivias negras y poco más de momento. Hemos preparado para 500 y se nos está acabando todo, o sea que seguro que han venido casi 500. Bueno pues estamos aquí celebrando el maño de almuerzo de Alcañiz, vale, con todo el motoclub y bueno por lo visto muchísima gente y muy contentos. La verdad es que espero que no hayan esperado mucho, pero la verdad es que así los huevos se comen calientes y la longaniza y el chorizo también, así que espero que disfruten todos y bueno contentos, hay que currar pero merece la pena. Hoy entre todos estaremos sobre los 45 o 50, pienso que estaremos hoy todos. En el motoclub somos unos 83, 84, más parejas y pues eso, allá afuera en el parking, ahí fuera dos en la carretera, diéndoles que entren, dos en el cruce y dos metiendo gente para que las motos estén bien aparcadas. Llevamos toda la mañana aquí organizándonos de que aparque la gente y eso y la verdad que muy bien, muy bien. Hemos tenido un aforo exagerado, parece que el día nos ha acompañado y entonces está muy bien. Pues los más madrugadores a las ocho y media ya habían llegado y eran de Reus, o sea que bien, bien, habían madrugado bastante. El trabajo adentro de cocina es muy duro, aquí un poco por el frío al principio de la mañana pero una vez que empiezas a mover y te hablas con uno y aparcan y tal, y bien, se pasa bien. Entonces cada uno pues con 12 euros se le entrega una riñonera, un parche y una camiseta térmica y luego aparte el almuerzo. Y con eso pues compites el campeonato de baño-almuerzos que en el último de no solo cinco este año se entregan regalos. De Alcoriza hemos venido unos 20, unos 20 moteros de Alcoriza. Ambiente motero es un ambiente único, ya ves que somos todos, nos conocemos todos, somos camaradas, nos lo pasamos bien, nos saludamos cuando nos cruzamos, disfrutamos de la moto que es lo mejor que se puede hacer vestido. Venimos un grupo de motoclub de Utrillas y motoclub de Montalbán, el despiste y el caracol, la marchica, pues somos unos 40 de paz que venimos en total. El almuerzo es buenísimo, hay muy buen ambiente y esto este año está de maravilla, muy bien, muy bien. Un premio hay que darle a los de Alcañez. Los moteros somos amigos todos entre sí y bueno, yo creo que se palpa que todo el mundo está contando sus historias, está contando la moto que se ha comprado, está montando cómo está el almuerzo del que viene, siempre estamos pensando en la siguiente ruta y bueno, la verdad que desde el Club Motociclista Alcañiz agradecer a todos los participantes, agradecer también al ayuntamiento que nos tede el espacio y luego pues no puedo pasar sin contar, sin darle las gracias pues a todo el equipo del Club Motociclista Alcañiz que se le ocurra para que esto sea posible.